Hola chicas, esto lo tengo, más cojo, madre mía, que tío de la muleta, venga Pues mira, hoy vengo a enseñaros unas compras y una colaboración con Panalisa Craft Yo compré, mira, este troquel, que es una cajita para Halloween Y compré esto que es un farolillo para Halloween La verdad es que yo el farolillo este me pensé que iba a ser más grande Pero bueno, es una calabaza, veis, que tiene los ojitos, a ver por dónde se abre esto A ver, por aquí, aquí Es que ha puesto la pegatina, que está muy chula La verdad es que tiene un troquel muy bonito, pasar y lo veis, mirad, veis Es un farolillo de Halloween Y esta es en la cita del farolillo Aún no lo he hecho, esto hasta que no vaya llegando la fecha Esto lo compré yo y también compré unos, estos, unos Daiku ¿Vale? Para San Valentín Faltan algunos porque ya los he utilizado y otros faltan porque mi hija los vio y me dijo Ay mamá, ¿puedo cogerte algunos? Y dije, venga, coge Y entonces pues, veis, pues ella se quedó con algunos Sobre todo lo que traen, bueno, ya veis, son corazones Ya luego si eso, pues hago un barril Esto es, esto es lo que yo he comprado en la tienda Tengo que decir que coge este paquete Me costó 5 euros y pico Porque aquí son unos ladrones Y en mi ciudad, en Melilla Y todo lo que mandéis A pesar de haber pagado el IVA Que nosotros no tenemos por qué pagar el IVA Pues a pesar de haber pagado el IVA Y franquearlo el paquete en destino Cuando llegue aquí Pues me hacen pagar el IPSI El correo le echa la culpa a la ciudad autónoma La ciudad autónoma hacienda Hacienda dice que ellos no son La ciudad autónoma dice que tampoco El correo que tampoco Es decir, a ver quién se está quedando ese dinero De todas maneras, ya os digo que el IVA Que no tengo por qué pagarlo Yo lo pago cada vez que hago una compra Entonces, si tuviésemos aquí que pagar el IPSI Me tendrían que devolver la diferencia Entre IPSI e IVA Porque normalmente el IPSI es más caro que O sea, el IVA es más caro que el IPSI Pero aquí nos toman por el pito de un sereno Y nos están robando y sangrando vivo Para que nos vayamos ya de aquí Para analizar Me hizo un detalle Me regaló estos trocitos de papel O estos papelitos Mira, esta niña en la playa Me encanta Estos son blanditos No son papeles Son papeles Parecen folio, la verdad ¿Veis? Y me regaló, bueno, pues este corazón Dándome la gracia por la compra Y por la colaboración Y me mandó estos rubros Ruboms Estas calcomanías No son calcomanías O sí No sé si son calcomanías O estos son adhesivos Porque no parecen calcomanías Ah, no, son adhesivos Transparentes ¿Vale? Pues esto es un detalle Que ellos me mandaron Yo ya había comprado antes en esta tienda Y cada vez que he comprado Siempre me han mandado un detallito Después para la colaboración Ellos me regalaron esta máquina expendedora de chicle Que la tengo que troquelar ¿Vale? Me mandaron estos donuts Que también tengo que hacer algunos ¿Veis? Me mandaron este cupcake Y me mandaron Que ya la habéis visto Porque a todas las que han hecho colaboraciones con ellas Se lo ha mandado Esta troquel Que es una Polaroid Una máquina de foto Que también no está troquelada La tengo que troquelar ¿Vale? Y después también Ellos me mandaron Aquí Esta Que ya la he desmontado Y la hice aquí ¿Veis? Que yo la hice shaker No tiene por qué ¿Eh? De hecho En la presentación de su página No viene como shaker Pero yo le hice shaker Es una botella de soda Soda pop ¿Veis? Y bueno Aquí está Trae una cerecita Y yo la hice shaker Y este marquito De De fotos Que viene con estas palabritas Y estos corazones Pone love Shock Shock Y los corazones Y yo Lo he troquelado También haciendo la shaker Y le he puesto aquí una cadenita Un colgantito Con una medallita Con un cupido Y esta Es para meter una foto Aunque sea cheque La cheque Está por delante ¿Vale? Os lo enseño Mira Este mismo Que es un daica Es lo que se ve en la foto El marco entero ¿Veis? Y por aquí Si puedo ¿Veis? Lo metería ¿Veis? Y quedaría la shaker por delante Y la foto por detrás ¿Veis? Para colgar en cualquier sitio En la extra room O donde se quiera Pues todo esto Me lo mandó Para Lisa Y aparte Me mandó Mirad Estos papeles De 6x6 Que son muy primaverales Aunque vienen De varias temáticas Pues también vienen De corazón Vienen de otoño Es muy Muy versátil Os lo enseño Para que veáis Mirad Y traen dos de cara Dos Estos dos Estos dos Son mariposas Muy bonitos Muy alegres Esto es un cuadrito de Vichy Estas rosas Muy hermosas Estas con escritura Estas con flores Estas Mirad que alegre Esta que es la que yo digo Que bueno Como vienen así como hoja al viento Pues parecen más como de otoño Son muy monas Este que es un básico ¿Veis? Este de Lunarito Esta Otro básico Y por último Esta De Lunarito Son muy monas Y el gramaje no está mal No es como Como esto chiquitito Tiene más Más gramaje Si 160 gramos Tiene Pues está bien Yo creo que está bien También me mandaron Estos otros papeles Son todos básicos Todo imitación madera Igual Son de 160 gramos Y trae Son de 6x6 Libre de ácido Y todo lo demás Y mirad Quitando esta que es la portada ¿Ve? Es tipo madera Es tipo madera Trae dos Son muy básicos Mira Otro Otro tipo madera Este Muy chulo Este es muy bonito A mí por lo menos me gusta Este también Madera Este es como una Una alfombra de Apillera O de cuerda De yute Este Madera envejecida Este igual Madera envejecida Este Madera envejecida También Este otro yute Y este Que bueno No sé Es como un trenzado También como de paja O algo así Y la última Que es esta También muy bonita Pues esta Sería La otra colección Que Otra de las colecciones Que me mandaron Después me mandaron Esta Se llama Dulces días O días dulces Que es como También de otoño Viene un zorrito Y os la enseño ¿Veis? Mirad Son colores más No sé Más oscuritos Verdes Mirad La del zorrito El puerco espín ¿Veis? Así Esto Este es muy gracioso Está muy gracioso Esta página Esto viene en tag Mirad Para recortar Y bueno Y dibujito Muy chula Esta con el árbol de navidad Temática así Este que viene en dibujito Viene en dos ¿Veis? Esta Esta otra También Todas vienen dos Viene muy completita Mirad Estas dos Y por último Y por último Esta Que es Escrita Que también me parece Muy bonita Esta Después me mandaron Esta Que es de hadas Es más primaveral No tiene nada Que ver con la otra La enseño Por si queréis Echarle un ojito Pasaros por Panalisa Además Además Se acaba ahora Troqueles nuevos Que el otro día Estuve yo Bicheando por ahí Y los vi Mirad ¿Ves? Pues yo no sé Si es un hada Parece que tiene Sí Parece que tiene alas ¿Ves? Mirad Unos colores Muy vivo Esta es escrita Un básico Para mí Esta igual Son hadas Trae dos Esta es de mariposa Esta es preciosa Con tanta mariposa Muy colorida Esta también En azul Esta es muy bonita Muy muy bonita Mira Es preciosa Esta Me gusta mucho Esta también A ver Mirad Que bonita es Es rara Pero bonita Esta Muy bonita También Esta de cuadrito Va a hacer un mantel Esta es muy colorida Esta también ¿Veis? Y por último Esta Que es como otro mantel Pero en color Entre rojo Y entre colorado Y color frambuesa Me mandaron Esta Que es de pascua Lleva Liebre Y conejito Y conejito Flores Mira Esta se la han mandado También A muchas compañeras Por eso Lo paso Pues un poquito Rápido Porque ya estaréis Harta de verla Pero a mí me ha tardado En llegar como Como dos meses Casi No llega Pero poco lo ha faltado Mira Y encima Ya os digo Que yo he tenido Que pagar ¿Veis? Esta Parece una hoja De un diccionario Esta con la hortensia Y hace bonita Es muy bonita Esta Muy bonita También Esta de Los huevos Los Conejos Liebres O yo que sé Muy bonita También Este es un básico De encajito Muy chulo Esta Flores Y el conejito Con su zanahoria Esta también De conejito Mira Que bonita En rosa Esta Esta de Hortensia Y la otra Flor blanca Que no sé cuál es Muy bonita Y Por último Esta Que parece No sé No sé si son Amapolas No lo sé Pero son muy bonitas Pues esta Es otra De las colecciones Y por último Enseñaros Esta Que también me la mandaron Que se llama Memoria Que también Muy primaveral Que Paso a enseñaros La mira Es muy primaveral Mira Que bonita Traen dos de cada Mira esta Que bonita Esta Mira que chula Esta Es muy bonita Esta Con el búho Ahí Las flores Muy bonita También Esta Que se puede recortar Parece que está Parece que está hecha De cachitos De papeles Muy bonita Esta azul Voy a quitar Muy clarita Muy clarita Muy alegre Muy alegre Con muchas flores Rosa Entre otras Y por último Y por último Esta Que es la más oscura Que trae La colección Pues estas Estas fueron Las colecciones Que me mandó Para analizar Y luego Pues yo supongo Que para complementar Un poco Las colecciones Mira Por ejemplo Me mandó esta Que con la de Mariposas Y flores Pues Casa muy bien Esta Que lleva Números Y Mapas Y tiques Esta Que también Casa muy bien Con cualquiera De ellas Esta Con la de flores Y esta También Que es de flores Y mariposas Y esta Que se parece Mucho A esta La verdad Es que se parece Muchísimo Bueno Pues a continuación Las voy a poner Sobre la mesa ¿Vale? Para que Para que los veáis Las voy a echar Aquí Encima de De la mesa Y le hago Un barrido Y así Lo veis De una pasada Porque si Vamos a tener Que está Abriéndola Y poniéndola Entonces Tardo mucho más Pues nada Hasta aquí Mis compras Con Panalisa Y mi colaboración Con Panalisa Espero que os Hayan gustado Y A ver que Hacemos con todo esto Bueno Bueno Yo de momento Ya os digo Que hice El marquito Este de fotos Y Y la soda pops Que la hice Shaker No todas Las voy a hacer Shaker Pero Me gusta Como quedan Gracias por Visitarme Gracias por Compartir Vuestro tiempo Y echar un ratito Conmigo Y nos vemos pronto Si queréis Dale A like Hacerme Comentario Y nos vemos pronto Si queréis Chao Vamos a Te descanso Estorias que te muestras No me llames Dejame Solo en Youtube Me puedes Me abrazar Los pias Susurros Y suscríbete Y esperamos A ti Es No hay Cada Más Apasiona Y Trenas Si 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!